hola que tal de nuevo amigos donde si es como veis ya estamos aquí de nuevo con una vídeo revés de un terminal de origen chino concretamente de la marca liago el cual nos ha enviado el liago shark 1 un terminal android grande de 6 pulgadas con android lollipod 5.1.1 el cual vamos a pasar a hacer su completa revisión y análisis al estilo de android 6 bien como siempre vamos a empezar por el unboxing de esta elegante cajita negra en la cual a primera instancia podemos ver el terminal que una vez sacado de la caja y sostenido en la mano podemos ver que es un terminal muy grande de 6 pulgadas de pantalla y el cual en la primera impresión que nos da aparte de unos acabados muy buenos es que pesa bastante concretamente pesa 240 gramos aproximadamente y bueno en primera instancia se siente bastante pesado vamos a continuar con el unboxing de esta elegante caja negra y bueno como veis aquí tenemos vamos a sacar esta cajita y aquí tenemos un flyer donde nos explica algunas cosas del teléfono la pinza para acceder al slot a la bandeja donde podemos meter la micro sim y tarjeta micro sd de hasta 64 gigabytes y esto ya nos hace pensar de que es un terminal el cual pues no se puede desmontar la batería y bueno aquí contamos con el cable micro usb usb y que más tenemos por aquí pues otro flyer vamos a meterlo todo dentro y continuamos con el unboxing de este lego shark 1 que supongo que cuando han puesto shark 1 es porque tienen pensado sacar un un segundo modelo aquí tenemos el enchufe a la pared el cargador que como veis es el europeo lo dejo así sin abrir y bueno por último es de agradecer en un terminal de origen chino aquí contamos con unos auriculares que bueno la verdad tiene muy buena pinta yo no los he podido probar todavía y bueno esto es lo que contiene el unboxing del lego shark 1 el cual aunque lo veáis aquí que lo he puesto más o menos igual que venía en la caja pues la verdad es que lo estoy usando ya hace aproximadamente 5 días y por eso a continuación os voy a dar mis sinceras opiniones acerca de todo lo bueno que con lo que cuenta este lego shark 1 y todo lo malo ya que a mí lo que me gusta es brindaros una opinión para toda aquella gente que está pensando en comprarse un nuevo un nuevo terminal android y bueno quiero optar por uno de estos terminales chinos que la única pega que tiene es que no lo podemos probar en una tienda física no podemos ir a verlo y bueno por eso os hago esta estilos de este estilo de reviep en la cual simplemente os quiero mostrar su como funciona el terminal la interfaz que tiene el rendimiento que tiene etcétera etcétera a tiempo real bien una vez realizado el unboxing de este lego shark 1 vamos a empezar hablando del diseño un diseño en el que se nota suma sus materiales de construcción de muy buena calidad acabado en metal aunque con su parte trasera acabada en plástico como veis en la parte de atrás podemos ver que cuenta con un sensor de huella dactilar que después vamos a probar y que bueno no es de los mejores que he probado pero bueno hace su función para el que le guste usar este tipo de sensores la verdad es que no es que sea malo sino es que ya lo veréis después en las pruebas que hemos realizado que al ser un terminal grande pues la verdad cuesta con una mano pues poner el dedo en su sitio y que se de bloque mira ahora se ha desbloqueado a la primera vale bueno vamos a hablar primero de las medidas del terminal es un terminal con una diagonal de pantalla de 6 pulgadas es una pantalla full hd o sea resolución 1920 x 1080 píxeles muy buena pantalla por cierto con protección córnea y es multito de 5 puntos con una densidad de píxeles de 480 o sea que no está nada mal vale en las medidas del terminal yo digo que es un terminal grande y pesado es un terminal especialmente orientado para que para la gente que busca una buena autonomía y un terminal grande vale concretamente las medidas son 15,86 centímetros de largo de alto por 8,28 centímetros de ancho y de grosor se nos quedan los 8,5 milímetros yo digo que la primera impresión cuando lo cogemos en la mano se siente pesado pero bueno después no es algo que la verdad sea demasiado son 240 gramos pero esto es debido a que cuenta con una gran batería de 6.300 miliamperios que a mí con el uso que yo le doy me ha dado una autonomía de cerca las 8 horas de pantalla repartido en dos largos días yo suelo sacar unas cuatro horas de pantalla por día así que me ha durado dos días que significa esto que si vosotros sois unos usuarios que le da mucha caña al terminal seguramente no creo que le deis 8 horas de pantalla en un día si no seríais unos adictos a esto de los smartphones pero bueno lo que significa es que desde que los descargamos hasta que lo volvemos a cargar nos va a dar una autonomía de aproximadamente 8 horas 8 horas y media incluso llegando a 9 horas siempre dependiendo del uso el nivel del brillo las conexiones que tengamos activadas bien el terminar lo que no me acaba de gustar es esta interfaz que tiene que no cuenta con un cajón de aplicaciones es una interfaz en el que todas las aplicaciones se nos ponen aquí al estilo yo eso al estilo mío y de xiaomi y bueno cuenta con este widget que es muy bueno de música y este donde vamos a poder tomar capturas con la cámara sin abrir la cámara incluso ver la galería vale este tema a mí no me acaba de gustar estos iconos pero bueno tenemos la opción de temas que esto es muy interesante donde vamos a poder seleccionar cualquier tema simplemente dándole entre los seis que elegir le vamos a aplicar y vais a ver cómo se cambia el tema si vosotros sois más de launcher personalizado que tenga cajón de aplicaciones pues simplemente nos vamos a ir a google play vamos a estar con que el launcher y desde aquí desde inicio lo vamos a poder cambiar ya sabéis que yo soy usuario de google no launcher me encanta ese launcher y bueno simplemente seleccionando lo ya veis como tengo aquí google no launcher habilitado vamos a darle aquí a la home y como veis funciona perfectamente bien voy a cambiar el papel tapiz el papel el fondo de escritorio ya que este no me acaba de gustar y bueno veis como aquí tenemos los fondos de android m voy a seleccionar uno de estos este de aquí que me gusta bastante le vamos a establecer el fondo y bueno veis que el terminal es un terminal muy fluido que la verdad funciona muy bien vale que más os tengo que decir bien vamos a irnos a los ajustes del sistema para que veáis la versión que viene instalado en los ajustes sistema tiene está todo modificado vale no es android puro ni mucho menos es muy colorido y bueno tiene muchas secciones incluidas hoy tenemos dos opciones quick setting o accesos rápidos o settings rápidos ajustes rápidos y general settings si nos vamos abajo en todo en general settings vamos a ver es el rendimiento que es fenomenal de terminar vamos a ver en información del teléfono como tenemos la versión de android 5.1 el modelo es el liago shark 1 y bueno el nivel de parche de seguridad etcétera etcétera desde aquí número compilación vamos a poder habilitar las opciones de desarrollador como cualquier android y bueno vamos a entrar de lleno en lo que nos ofrece este terminando y mira primero vamos a irnos a la vida 64 para confirmar las especificaciones del sistema si nos vamos a sistema podemos ver que es el ligoshark 1 y que bueno cuenta con el procesador mtk 6735 t 3 gb de memoria ram de las cuales tenemos disponible 864 megas en cuanto a la memoria almacenamiento interno cuenta con 16 gb de los cuales tenemos disponible para instalación de aplicaciones y juegos y contenido multimedia 12,28 gb vale nos vamos a la cpu y vemos que es la mt 6753 t la que significa que es turbo y bueno es un sistema operativo de 32 bits y una cpu de 8 núcleos a 1,3 gigahercios que la verdad tiene un rendimiento muy bueno vamos a pantalla y en pantalla vemos que resolución full hd 1080 x 1920 y 480 píxeles por pulgada con la gpu mali t720 de tres núcleos que está capacitada para rodar la mayoría de juegos a aprovecho que me ha salido esta publicidad para que veáis que el sonido de este terminal android que sale por aquí detrás es un sonido muy potente y claro y cuenta aquí con dos pinchos para que aunque lo pongamos en la mesa pues nos pierda calidad de sonido vamos a salir del anuncio y bueno en cuanto a red cuenta con con tecnología conectividad 4g lte y una cosa muy interesante es que cuentan con la banda 20 o sea la banda 800 que es la que todo el mundo busca en europa y sobre todo en españa que es la que tiene la mayoría de compañías y es la banda actual para el 4g vale en cuanto a la batería como os digo tenemos una gran batería de 6.300 mAh que bueno la autonomía no es de las más optimizadas del mundo pero sin duda vamos a sacarle entre 8 y 9 horas de pantalla vale cuenta con dos cámaras integradas una delantera con flash led incluido de 5 megapíxeles y una trasera igualmente con flash led incluido autofocus el sensor o sea estabilizador óptico y bueno y cuenta con apertura focal 2.0 y esta es de 8 o sea de 8 de 13.3 megapíxeles que la verdad uno de los puntos fuertes que yo no me lo podía esperar de este ligo sharp 1 es sin duda tanto su cámara delantera como su cámara trasera la trasera es capaz de grabar vídeo full hd y la delantera es capaz de grabar vídeo en hd bien vamos a entrar de lleno en las características especiales que tiene este ligo sharp 1 una de ellas es que cuenta con un sensor en la parte trasera con el cual vamos a poder desbloquear el terminal de una forma sencilla voy a poner el dedo y como veis lo notas de seguida la incomodidad es que al ser un terminal grande para agarrar con una sola mano pues a veces cuando ponemos el dedo no lo ponemos correctamente y no lo detecta bien pero en general como veis el terminal no es uno de los sensores más rápidos de buena digita que haya probado pero bueno hace su cometido para el que le guste este tipo de sensor bien vámonos a ir por ejemplo a los ajustes del sistema y vamos a irnos a ajustes rápido ya que os voy a explicar muchas cosas de las que tiene incluida este el ligo sharp 1 tiene la opción smart motion donde tenemos varias opciones a escoger aquí por ejemplo podemos seleccionar gestos para cuando recibimos una llamada no lo aceptamos al oído lo ponemos lo volteamos para ponerlo en mute coger la llamada etcétera etcétera después tenemos system motion donde podemos activar los al hacer un sweep con tres dedos tomar un screenshot al hacerlo con dos dedos cambiar el wallpaper o hacer doble clic en el home key aquí como veis bloquear la pantalla ese es el más interesante de todos vamos a desbloquear con la huella como veis va bastante rápido vamos hacia atrás y seguimos viendo las opciones que cuenta cuenta con desbloqueador inteligente esto a mí no me acaba de gustar mucho ya que en el bolsillo suele suele saltar pero bueno simplemente activando aquí vamos a tener todos estos gestos gestos hacia arriba gesto hacia abajo hacia la derecha hacia la izquierda hacer una m hacer una c para abrir o sea hacer diferentes acciones por ejemplo con el gesto c abriríamos la cámara ya os digo que esto funciona muy bien pero a mí no me acaba de gustar que más tenemos smart windows bien vale esto es para habilitar si nos compramos la funda inteligente esta que tiene la ventanita al estilo del lg g3 y vamos a poder cambiar el estilo del reloj etcétera etcétera yo tengo deshabilitado porque no tengo esa funda vamos hacia atrás y bueno tenemos esta opción muy interesante que es para operar con el dialer telefónico con sólo una mano vale si lo desmarco y me salgo de las opciones y me voy al dialer ver que tenemos el dialer normal vale aprieto para ir a multitarea como veis la multitarea es una multitarea muy sencilla pero muy efectiva al estilo de MIUI simplemente haciendo así vamos a anclar la aplicación para no limpiarla vale y haciendo el mismo gesto la vamos a desanclar bueno nosotros vamos otra vez a los ajustes y habilito esta opción el dialer se va a transformar para que lo podamos utilizar con una mano si me voy a font como veis el dialer se ha hecho más pequeñito y ahora llegamos a todos los a todas las esquinas simplemente con una mano estos son opciones muy interesantes que otros terminales no cuentan con ella y por eso me gusta explicarla vamos hacia atrás y seguimos con los smart gestures esto es para haciendo gestos así pues hacer diferentes acciones por ejemplo pasar la foto de la galería pasar las pantallas del launcher pasar las emisoras de la radio fm pasar las emisoras de la música o incluso hacer pausa y bueno interactuar con la status bar para que se nos muestre vale son opciones que se llaman smart gestures y van con el sensor de movimiento que más aquí tenemos el fingerprint bueno desde aquí voy a poner mi clave de acceso cuando entramos aquí siempre tenemos que ponerla tenemos la opción de bloquear o sea desbloquear la pantalla e incluso de tomar fotografías a poner nuestra huella que es esta última opción y aquí para bloquear aplicaciones por ejemplo no queremos que nadie entra en nuestro whatsapp clicamos aquí seleccionamos las aplicaciones que queremos y simplemente vamos a poder entrar cuando pongamos nuestra huella digital como veis podemos poner muchas huellas hasta cinco huellas quiero recordar y bueno pues simplemente para poner una nueva huella tenemos que darle aquí nuevo fingerprint y simplemente empezamos a poner el dedo así lo movemos de posición todas las posiciones posibles levantamos y volvemos a poner y ya nos ha detectado la huella y ya tendríamos cinco huellas ya no podemos poner más vale vamos hacia atrás y seguimos con esto es el modo antirrobo tal y como tendría el administrado de dispositivos android una opción interesante y que más tenemos game mode este modo va a ocultar los botones aunque como veis tenemos aquí un botón directo para ocultarlo directamente que es muy bueno y bueno va a ocultar en los botones para el modo juego aquí tenemos la aplicación power master donde tenemos varias opciones para optimizar la batería y a sacar en más rendimiento modo ultra ahorro de batería etcétera etcétera que más tenemos la posibilidad de cambiar la luz de notificación por ejemplo cuando tenemos mms y leer podemos seleccionar entre azul verde o rojo y bueno así en todas en batería baja batería llena notificaciones y leer etcétera etcétera vale que más tenemos en modo visitor si le damos al modo visitante o simplemente va a cortar el acceso al dialer sms a la galería y va a bloquear el desktop o sea el escritorio el launcher para que no se pueda modificar vamos de nuevo más para atrás y ahora nos vamos a los avances setting o general setting donde tenemos más opciones interesantes como por ejemplo esta opción de navigator bar donde podemos ponerla en single hand mode como veis aquí tenemos la barra más pequeñita y accesible para sólo una mano y bueno tenemos aquí opciones para modificar la barra como veis yo tengo la puesta la última de abajo pero bueno podemos poner la sencilla que sería esta de aquí y a mí me gusta esta de aquí abajo donde podemos ocultar directamente la barra y dando aquí podemos bajar el telón de notificaciones vale que más seguimos hacia atrás vamos a mirar por ejemplo aplicaciones en mar estoy esto es algo parecido a lo que trae los terminales samsung que en teoría no lo he probado yo bien cuando no lo estamos mirando pues mientras lo estemos mirando el terminal no va a entrar en modo bloqueo vale no se va a bloquear la pantalla aunque lo tengamos puesto en 15 segundos 30 segundos etcétera y si tenemos esta opción marcada pues mientras estemos mirando no se tiene por qué bloquear el dispositivo que más contamos interesante lo que os he dicho más windows tal todo esto ya los ya lo he explicado y bueno ya no tenemos nada más interesante que contar exclusivo de este de este terminal vamos a irnos almacenamiento para que veáis lo que os digo de 16 gigas nos quedan disponibles 12 con 23 de los cuales ahora me quedan disponibles 9.02 gigas después de haber instalado un montón de aplicaciones cuenta con soporte para tarjeta sd la cual podemos incluirla hasta 64 megas y desde aquí la podemos seleccionar como medio de escritura por defecto para el sistema bien una de las cosas que me encanta de este lego shark 1 aparte de su cámara que es sensacional ya lo vais a ver en las pruebas que he hecho las típicas pruebas que hago con las pruebas de las cámaras donde pongo un vídeo grabado con la cámara delantera otro con la trasera y algunas fotografías vamos a ver la interfaz de la cámara una de las cosas que más me ha gustado es su sencilla interfaz donde aquí vamos a entrar a todos estos modos modo normal modo hr modo panorámico modo vista vista con gran ángulo modo 6 movimiento modo pi marca de agua etcétera etcétera y bueno desde aquí vamos a tener acceso simplemente haciendo así al la cámara pro como veis aquí vamos a poder modificarlo todo de manera manual y bueno si hacemos así tenemos acceso a la cámara fotográfica automática y así a la opción de vídeo y la verdad es que es una cámara que a mí me ha dejado asombrado tanto su cámara delantera como su cámara trasera y os puedo asegurar que es de lo mejor dicho que he probado en este rango de precio bien vamos a lo que os quería contar sin duda una de las cosas más interesantes de este liago shark 1 es su sonido vale tiene un sonido que lejos de ser un sonido de alta fidelidad como la gama alta nos puede ofrecer es un sonido muy bueno para ello nos vamos a ir al canal de androisis como siempre hago voy a poner un vídeo para que veáis como se oye alto y claro vamos a entrar aquí y así aprovechamos para ver la calidad de la pantalla lo bueno es que aunque lo pongamos una superficie plana pues no pierde calidad de sonido esto es debido a la pausa esto es debido a estas dos pequeñas muescas que tiene no sé si la podéis apreciar tiene dos muescas aquí a los lados de los altavoces lo que permite que no no obture el sonido la superficie donde lo apoyamos y bueno la verdad que el sonido está bastante bien no es de lo mejorcito que podamos encontrar pero tampoco es de lo peor y lo mejor de todo es que es un sonido potente y claro ya que otros terminales nos ofrecen muy buenas características pero en cuanto al sonido es bastante débil e incluso no nos deja escuchar las notificaciones aquí es al contrario de un sonido alto y claro y es bueno para mí me ha gustado bastante el sonido otra cosa a destacar es su gps integrado vale es un gps que en otros terminales de este rango precio pues cuesta bastante localizarte va perdiendo la señal para que te guíe por ejemplo con el coche es bastante penoso ya que no es muy fiable viene con mucho retardo sin embargo en este liago shark 1 el gps va al dedillo es una de las mejores características de este liago shark 1 lógicamente para navegar por internet para redes sociales es un terminal más que sobrado incluso para rodar ciertos juegos de cierto potencia gráfica por ejemplo este día tiger 2 lo va a rodar a la perfección vamos a empezar el juego como siempre hago y vais a ver cómo este liago shark 1 está más que capacitado para darnos una muy buena experiencia de juego vale no es un terminal que está por debajo de los 200 euros concretamente en unos 170 euros y bueno la verdad que nos ofrece una muy muy buena una muy buenas características bien ahora está descargando aquí los datos de los juegos en cuanto acabe de descargarlos lo probamos pero bueno en teoría no he insertado la tarjeta de memoria vamos a darle aquí y vamos a esperar que acabe de descargar seguramente esté descargando segundo plano vamos a probar vamos a dejar así segundo plano que descargue aquí vale vamos a dejarlo de descargue y bueno mientras os voy explicando por ejemplo alguna característica interesante que se me ha olvidado como este botoncito aquí que tenemos flotante que la verdad es una pasada esto lo encontramos dentro de los ajustes en general settings si vamos bajando tenemos que encontrar una opción que se llama asistible 2 o veis de aquí lo habilitó o deshabilitó son un botón flotante que lo vamos a poner en cualquier posición y el cual nos va a dar mucho juego primero abrir un reproductor de vídeo flotante si clicamos aquí como veis ahora tengo ningún vídeo pero bueno si tuviera vídeos desde aquí podemos ver los vídeos ponerlo en cualquier lado y podemos salir entrar y el vídeo lo que va a quedar ahí de manera persistente vale lo nuevo aquí vuelva a traer los ajustes algo de aquí y bueno por abrir el botón este asistivo y también tenemos lo mismo como repunto de música como podéis ver va a quedar aquí donde queramos que más tenemos tenemos para bloquear para ir al home al home directamente vuelvo a los ajustes y bueno y tenemos también para ir a para bloquear la pantalla mediante ese candado y una opción muy interesante es esta que nos va a permitir grabar gestos por ejemplo si yo hago el gesto de la c pero tengo ya memorizado se me va a abrir google chrome o sea el no chrome donde vamos simplemente a llamar a la aplicación con ese gesto vamos a poder poner tantas aplicaciones como queramos para ello tan solo vamos a tener que ir a los ajustes que cada quien handwitter settings y como ya tengo puestos estos cuatro vale que queremos puesta en marcha de voz plus por ejemplo yo le he puesto la letra ve creo recordar como la de trabe hay que ponerla igual que se puso pero no la reconoce a lo mejor la puse así veis me ha llamado a ida siempre hay que reconocer la letra que pusimos acordarse de la letra vamos a atrás de nuevo a google chrome poniendo la letra c y como veis cambia automáticamente ya aprovecho que estoy aquí en la página de sí para que veáis la calidad de la pantalla de hacer pintu zoom como es una pantalla una pantalla de gran calidad responde perfectamente y bueno este es lo mejorcito que podéis encontrar en esta clase de terminales por menos de 200 euros y más si queréis un terminal con gran batería y que cuente con resolución full hd ya que hasta ahora los terminales que podían analizar con gran batería se han quedado en resolución hd bueno vamos a esperar a que se acabe de descargar el juego los datos de juego desde antiguos dos vale los tenía la tarjeta de memoria pero como los he sacado vale pues se me ha quedado sin descargar y bueno como veis aquí está descargando vamos a crear un ratito y vuelvo a conectar con vosotros donde vamos a probar el juego y ya acabó está bien bien ya se me han acabado de descargar los datos del juego de antiguo 2 y bueno como veis vamos a proceder a jugar una partidita para que veáis que tal se envuelve este yago shark 1 en este para mí sensacional terminal android que bueno en cuanto a características técnicas y precio pues ahora mismo no tiene rival un terminal de 6 pulgadas con pantalla full hd y bueno un buen procesador 3 gigas de ram batería de 6300 miliamperios por apenas 170 euros pero la verdad es que no vais a encontrar muchos terminales del estilo bien vamos como veis aquí tengo el punto este que os enseñaba antes que va muy bien es un puntito muy muy útil y bueno vamos a jugar una partidita aquí veis como todo va perfectamente vamos a hacer como siempre la intro de este de actrigger 2 vamos a buscarle el agua al colegón este que te ha hecho polvo como veis el táctil el sonido es muy bueno vamos a coger el agua volvemos para atrás voy a aprovechar para entrar en la multitarea voy a proteger el vamos a proteger el juego para que no se salga vamos a darle aquí y así que nos aparecerá vamos a entrar la multitarea vamos a proteger el juego para que nos guarde los datos vamos a abrir por ejemplo el geometry dash para que veáis que tal va la multitarea y luego no se puede jugar a cualquier juego bueno vamos a ver y tarea vamos a seleccionar el juego de actiger a ver qué ha pasado no lo veo por aquí vamos a ir aquí a inicio aquí lo tenemos y como veis seguimos por donde íbamos lo respeta perfectamente vamos cuerpo a cuerpo con este como veis muy buena calidad de gráficos nada que envidiar a terminales de gama más alta y bueno si nos gustan los terminales grandes este ligo shark 1 es una muy buena opción de compra el cual la única pega que yo le veo es un terminal orientado para gente que busca terminales grandes así estáis acostumbrados a terminales pequeñitos este ligo shark 1 seguramente no se ha puesto terminal ya que es un terminal grande y pesado bueno el peso es relativo ya que hoy en día pues bueno 240 gramos tampoco es tanto son unos más o menos 80 gramos por encima de de terminales de 5.5 pero bueno a cambio tenemos un terminal con una batería de 6.300 mil amperios que a mí dándole bastante caña unas cuatro horas de pantalla al día me ha durado dos días sin cargar habrá gente que le dure incluso tres o cuatro días dependiendo del uso que le demos al terminal vale como veis juegos lo verá perfectamente cps es muy bueno cámara muy buena y bueno un terminal que la verdad vale su precio en oro vale su precio en oro